Me puedes ver en mis pupilas, no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo a tu mirada, no le puedo mentir Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte Con el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti, yo ya goté tu voz y soy de mí Después de tanto error, me acostumbré al dolor Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba al lado oscuro de la luna A mi decepción, yo no conocía el amor Por cada estrella y una decepción No había nada Antes de ti, mi amor No recuerdesme con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte Al olvidar, contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba al lado oscuro de la luna Transitaba al lado oscuro de la luna A mi decepción, yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción A mi decepción, yo no conocía el amor De ti, mi amor Gracias. ¿Cómo estás, chiquita? No, no hay nada mejor que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos De tanto amarte ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir Tú puedes hacer un granido en mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú ven como yo te quiero Acuesta a mi lado Esta noche te quiero de ti Cámbiame, acá, me aplástame Desármame, cómeme, fúmame Amor Amor ¿Qué te pienso? Siento que florezco Me puede estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así Puedes hacer Lo que quieras de mí Lo que quieras, Chile Es un pequeño Como yo te quiero Acuérdate a mi lado Esta noche Te quiero vivir Amor 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 Inquieto Amor 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 pero no me dejaron usarlas mala onda hay que tratar igual a los artistas chilenos cuando vuelva a un festival a otro ahí voy a poner los visuales cuando me dejen usarlos por la chucha que nos tratan mal en nuestro mismo país no importa, la música es lo que vale la música es la que gana el día ¡Palma arriba! Me despedí pero te mentí no me quería disimulé me aguanté pero es que ya no puedo más quise borrarme olvidarte pero te puedo recordar ¡Palmita! todos los días salgo a terminar con mi cosa pa' no pensar me lleno de adorno sufro de trastorno siempre te quiero llamar no quiero nada no quiero nada, nada, nada no quiero nada, nada, nada y es que soy tan complicada tenerlo se owner esto te istimo que se deja que se deja se scale tu tant97 reclama eso te miras bloDIA este amor que se me incrusta como balan que me apoya y que me mata todo será diferente Debo frenar porque no puedo más, me duele el toco A ver, me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 y es que solo no sé nada Adiós de mí, de ese amor, que se me vio, que se dispara, se comparte y me arruinaba Adiós de mí, de ese amor, que se me incrusta con mi bala, que me ahorca y que me mata Todo será diferente Si tú me quisieras, yo dejaba todo Ya no iría a terapia, sé que te perdono Con tu pelo negro tejería un cuento Yo quiero vivir contigo este hombre Ay, 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 en mí de ese amor, que se me vio, que se dispara, se comparte y te reclama Ay, 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 en mí de ese amor, que se me incrusta con mi bala, que me ahorca y que me mata Oh, my, ay, 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 ay A ver, está en chileno,iría Si por la chucha me quisiera ¡Gracias! ¡Gracias! Yo busco algo diferente Yo sé que hay algo que perder También es un vicio Aullar a la luna llena Me quedo contigo Tú dejas que se pueda decir Porque contigo yo sueño despierta No sé, me mueves en cámara Verde, amapalá Crucio sobre la hierba ¡Angelito dice! Me quedo contigo La corriente me libera Porque contigo yo sueño despierta No sé, me mueves en cámara lenta Y ahorita, oh, 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 oh Porque amapalá Crucio sobre la hierba Vamos a hacer un jueguito, Lollapalooza Y ahorita, oh, 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 oh ¡Eh, eh, 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 ¿Por qué conmigo yo sueño despierta? No sé, me mueres de que amara Cuando me apoya en la vida Que se acende de mi vida ¿Por qué conmigo yo sueño despierta? ¿Por qué conmigo yo sueño despierta? ¿Por qué conmigo yo sueño despierta? No, no, no Si pudiera yo volverte a amar Si tuviera cada beso que deje sobre tu cuerpo Te los vuelvo a dar Estoy sintiendo que me muero Si no estás aquí a mi lado Me derrito en el pasado y los recuerdos de tu amor Cariño mío vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un naufragón Quisiera amarte hasta aquí Cariño mío vuelve por favor Que soy barquito de lo peor Si tu este mar se hace tan grande Y tan cobarde mi fe Yo no sé Ay, es que yo no sé Cómo se vive sin tu amor Muero de sed Y tú teniendo tanta agua Ay Yo no sé Que nada calma mi dolor Esta angustia que me mata Remembranzas que me atrapan Ay, que me atrapan Díganme qué hago Por favor, ayúdenme Ay, que me ayuden en el Lollapalooza Y que me bailen apretadito ¿Cómo están ahí atrás? Un aplauso a la gente aguantando bajo el sol Por la música Ay, díganme qué hago con esto que siento aquí dentro en mi corazón Estoy perdiendo la razón Cariño mío vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti O por las noches Como un alfrador Quisiera amarte hasta hoy Cariño mío vuelve por favor Que soy barquito de poder Sin ti este mar se hace tan grande Y tan cobarde mi fe Ay, chica Y tan cobarde mi fe Cariño mío vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti O por las noches como un alfador Quisiera amarte hasta hoy Ay, mi fe Ay, mi fe Ay, mi fe Ay, mi fe Pero vuelve por favor Que soy barquito de poder Sin ti este mar se hace tan grande Y tan cobarde mi fe Y tan cobarde mi fe Y tan cobarde mi fe Pues la verdad no hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás Tú no cambiarás No me vas a convencer De que ahora sí Todo va a estar bien ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada yo sin quiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias Los amores Los amores De mentiras Más mentiras Y aún quieres que sea tu amiga Pues amigo Dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada yo sin quiera Mi buen amor Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Oh, mi dedito, tapa a veces Mientras se me ahogaba el corazón Dice Como primavera te corta Yo me quedé A la mitad Hasta hoy me siguen con soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Mi vida a veces se da a veces se grita Se vuelve infinita Como la oscuridad A mí te dio la oportunidad A mí te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Y mientras se me cae la cortina Hasta hoy me siguen con soledad Hasta hoy me siguen con soledad Y él te cuidará que paternidad Muchas gracias Ya que estamos Estoy en mi país Vamos a tener unos invitados Vamos a tocar Un aplauso para el rulo Para Celita Para Lucho Y para Mansilla Fuerte el aplauso para los chiquillos Hola chiquillos Que empieza Cueca para Luzo Las palmitas ríos Me gusta la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero y te aún te amo y creo que hasta más que yo La piedra de melosa no te deja ver, me siento mutilada y tan A ver cómo canta Lola, dice Y cuéntame la verdad, ten piedad y dime por qué No hay problema, no fue que me dejaste de amar Te aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para hoy Quisiera hasta la muerte Me abro pa' quitarme esa margura Y cuenta que la verdad Me entiendan Y dicen por qué Me abro pa' quitarme esa margura Como fue que me dejaste en ti amor Y yo moría con tu amor Y yo moría con tu amor Ven y cuéntame la verdad Te empiega Y dime por qué No, no, no Como fue que me dejaste en ti amor Yo podía salvar tu tonta paeta de querer Me abro pa' quitarme esa margura Y dime por qué Te empiega la raises Yo Hoover Todo el mundo va a saludar Necesitirme que tiene la casa Cuidado a los niños, tía No te fumes Ni en Marijuana No te fumes No, no te fumes No te fumes Ni en Marijuana No te fumes No, no te fumes Ese día Mientras me estaba bañando Quiero reflexionar Y concentrarme en mí Ese día Me visitó Hasta el charro Que tú tan inconsciente Quemas de todo lo que te diré Yse No te fumes No te fumes No te fumes No, nunca más No te fumes Ni en Marijuana No te fumes No te fumes No te fumes No, nunca más No, nunca más No te fumes No, nunca más No te fumes No te fumes No te fumes No te fumes No, nunca más No te fumes ¡Vamos! ¡Cálpita se arriba! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Legalización! 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 ¡Para que abra la mente, oiga! ¡Para que relaje el cuerpo! ¡Legalización! 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 ¡Arriba! 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 ¡Marela! ¿Por qué? ¡Arriba! ¡Arriba! Mi maricuola No te la pude No Me gusta ni más No te pude ¿Qué? No te la pude No Manos arriba, no la pelusa No 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 Estas de negro siempre tan musculón Te río de largo y creo que me cansé Cuando tu voz no sé ni tu nombre Quiero saber que te escondes en mi cabeza Siento que te amo porque te odio saltando Yo sé que te quiero porque te temo Yo sé que te busco porque me alocas Y yo sé que te quiero porque te temo Al más arriba Tanto tiempo contando lo que siento por ti Es fundamental hacer algo para mí Como un ángel de la puerta Me recuerda al diablo cuando me cansas Tengo tu voz y sé ni tu nombre Quiero saber que te escondes en mi cabeza Siento que te amo porque te odio saltando Yo sé que te quiero porque te temo Y yo sé que te quiero porque te odio saltando Un aplauso para los chiquillos que me acompañan desde México Santiago, Néstor, Tachita, Fermín, Ángel, Bini Nuestro director musical, Manu Jalil Y para todos los que son parte del equipo Mexicanos, chiquillos, mexicanos, chiquillos Un aplauso para todos Lulapalooza Lulapalooza Con ustedes Mon Laferte Y cuando me toca Me vuelvo loca Las mariposas Las mariposas andan en el cielo Y una libeluna Ninfo maniaca Me rosa la boca Tan demoniaca Fumaba un porón Y conversaba Con un hombre ciego Yo sé que todo Sucede allá afuera Pero yo tengo Un mundo aquí dentro Todo el mundo salgando Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te odio Yo sé que te quiero porque te odio Si te amo Yo sé que te amo Si yo tengo Te descanso La 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 No, no, no No, no, no ¡Gracias! Mejor ¿Qué dice? Muchas gracias por invitarnos a tocar Para nosotros es bien importante Para mí es bien importante estar aquí Muchas gracias por la oportunidad ¡Ay! Quédeme mejor Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven Y cuídame Pero que parece que me estás haciendo daño Amándome ¡Ay! ¡Ay! Fije que no te gustó Dame una mirada y no es tan fuerte que lejana Y sin querer Búscame Y déjame Llámame pero no me hables Bésame y atójame Amarrame Y a ver cómo dice Lolo Paluzzo ¡Ay! 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 Quiero ver tu perfección Quiero ver tu perfección Hasta donde llegas Hasta donde me has llevado Mírame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desenvolver Como me desvelo Y repíteme Mi nombre Y amame Pero si te Deja que te lleve Que no me ha matado todo Amarrame A ver cómo dice Chila arriba ¡Ay! ¡Ay! Mírame Y reformame En los ojos Amarrame Amarrame ¡Ay! 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 Un poco de vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!